Comando la semilla, cantando el troco En el tiempo del mar, cantando el troco Alba del leque, el ruido toca Y toda la cancha, el mundo va a cantar El rojo, el rojo, la venida En el mundo del mar, y el sol Porque el mundo va a cantar El rojo, el mundo se sienta, el mundo va a cantar El mundo va a cantar El rojo, el często va a cantar El radio, el mundo va a cantar El rojo, el quiero El ruido toca El rojo, el mundo va a cantar Amargando un quiso orientar A partir tu piso Si me ayuda a ti Que me aceleró y me dijo así Que no me espero a que a tu ser Para no me aceleró Porque como va a ser Que no me aceleró Que no me aceleró Que no me aceleró Que no me aceleró A partir de mi mundo Yo te unirá A partir de mi mundo Yo te unirá Amargando un Fourth Yo no me aceleró Yo no quiero dejar de rasear Que no me aceleró No me aceleró Por las calladas De mi mundo No me aceleró Yo te unirá Eso... Yo te unirá De mi mundo ¡Gracias!